¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti. ¿Y qué me pasa? A mis amigos yo les he perdido. En estos momentos ingresa a las oficinas de la Dirección Policial de Investigaciones el doceavo extraditable. Mucha atención, información de último momento. Aníbal Baca, ¿para dónde lo van a llevar? ¿Qué es lo que va a pasar? Esta persona la traen acá para hacer algunos trámites legales competentes, como hacer la reseña y la toma de sus datos generales. Posteriormente, él será enviado a una estación policial para su seguridad y luego presentado al juzgado. Lo que nosotros hemos emitido es un comunicado que le va a continuación. La Secretaría de Seguridad de la Opinión Pública General informa lo siguiente. Que el día de hoy, en horas de la mañana, se apersonó a las instalaciones de la base aérea Enrique Soto Cano, ubicada en Comayagua, el ciudadano Sixto Obed Argueta García, de 28 años de edad, con el supuesto fin de entregarse a las autoridades de esa base norteamericana sin realizar ningún procedimiento legal competente. Inmediatamente, la Policía Nacional fue alertada de la presencia del ciudadano, antes mencionado, por lo que se procedió a ejecutar la orden de captura vigente con fines de extradición, por el delito de conspiración, por la posesión, con la intención de distribuir drogas en territorio norteamericano, emitida por un juez de extradición. Tres, tras su captura, este fue trasladado a una estación policial de la ciudad capital, para posteriormente ser remitido el día miércoles, ante el juez competente, quien va a determinar su situación legal. ¿Iba a permanecer en las oficinas de la DPI? Se va a hacer un trámite acá normal y posteriormente el ser entregado al juez competente. Ya el comunicado dice, no, es capturado. El comunicado que les leí es el competente, lo vuelvo a repetir, que el día de hoy, en horas de la mañana, se apersonó a las instalaciones de la base aérea Enrique Soto Cano, ubicada en Comayagua, el ciudadano Sixto Obed Argueta García, de 28 años de edad, con el supuesto fin de entregarse a las autoridades de esa base norteamericana sin realizar ningún procedimiento legal competente, por lo cual, de inmediato, él fue alertado a la policía, fue detenido y está siendo presentado. El subcomisionado Saba, lo pueden consultar. ¿Tiene que ser un trámite? Tiene que ser un trámite y pues esto es lo que les puedo informar desde las oficinas de la DPI, aquí en la Kennedy. Compañeros, con esta información de último momento, donde ustedes pudieron apreciar, acaba de ingresar el doceavo, es el doceavo extraditable, Sixto Obed Argueta García. Vamos a escuchar también lo que nos dice el comisionado Saba, que es también vocero de la Policía Nacional. Era presentarse voluntariamente, pero no ante las autoridades policiales, sino ante las autoridades de los Estados Unidos. Eso, pues, corresponde a un trámite de ley que él no realizó, no lo hizo a través de sus apoderados legales, no hubo un proceso de negociación como se hizo con los cinco exoficiales que se hicieron ese procedimiento legal. Se alertó a la policía y la policía, pues, a través de un equipo especial, le dio cumplimiento a esa orden de captura, porque ese es el procedimiento legal, establecer, darle cumplimiento a esa orden de captura, para que el curso del proceso de extradición continúe normalmente ya en el país, a través de un juez natural que ha sido nombrado ya por la Corte Suprema de Justicia. ¿Quiénes participaron en la captura? Bueno, hubo un desplazamiento de un equipo especial, de las unidades de investigación e inteligencia de la Policía Nacional, que una vez que se recibió la alerta de la presencia del señor Obed en Comayagua, haciendo, claro, intentando, pues, entregarse a las autoridades estadounidenses, ese equipo se desplazó muy rápidamente y le dio cumplimiento, pues, a la orden de captura. ¿Quiénes participaron a los cinco policías que se aceptaron ayer voluntariamente, pero hay que hacer trámites primero? Sí, la verdad que la intención de él era esa, emular la acción que los cinco exoficiales de policía hicieron, pero ese es un proceso de negociación, ese es un proceso que se hace a través de apoderados legales con miembros de la agencia y del tribunal de los Estados Unidos que los estaban requiriendo. No es que se va a violentar, ellos, los funcionarios estadounidenses, no van a violentar las leyes de nuestro país capturando a una persona sin que haya un conocimiento previo de ello, y eso, les reitero, es un proceso de negociación que él no hizo, los oficiales, los exoficiales sí lo hicieron, y pues por eso la Policía Nacional pues ha ejecutado esa orden para darle el curso correspondiente al proceso de extradición. ¿Eres empresario que es el senador? Bueno, ahí se mencionó como un empresario, él todavía nosotros estamos en proceso de investigación realmente a qué se dedicaba, porque la acusación habla de la complicidad, ¿verdad?, para poder introducir y comercializar droga en territorio estadounidense. Bueno, gracias a Luis Osava, quien es vocero de la Secretaría de Seguridad.